Mario es una de las mejores adaptaciones de videojuegos al cine de la historia. Pero ¿sabes qué esperar de la secuela de la primera película que ya está confirmada para 2026? ¡Miradnos! ¡Somos adorables! Nuestra amada Peach no es la única princesa del universo de Mario. Aunque Daisy es menos frecuente en los juegos principales del fontanero, también es una damisela que siempre necesita la ayuda de los hermanos héroes. Daisy es la princesa del reino de Sarasaland, y su aparición en la segunda película es prácticamente una certeza. Sabemos esto porque este personaje está ligado a Luigi, así como Peach es el interés amoroso de Mario. En la primera película, el hermano del protagonista no tiene una gran participación, lo cual es natural, ya que Mario siempre ha sido el héroe principal. Pero esta decisión de mantener a Luigi en un segundo plano es una oportunidad para explorar al personaje en la próxima película. Una curiosidad interesante es que a diferencia de la princesa Peach de los juegos antiguos, Daisy es una chica súper activa e independiente. Aunque hoy en día Peach es mucho más fuerte en la película, la personalidad de la líder del reino de los champiñones fue alterada para parecerse más a la amiga. Tal vez los guionistas ya pensaron que ambas necesitan vivir aventuras juntas en la próxima adaptación, y para eso Peach necesitaría ser un poco más valiente. Pero también existe la posibilidad de que las personalidades de las dos princesas sean intercambiadas, y en ese caso Luigi tendría una damisela en peligro que rescatar. Independientemente de cómo aparezca en la próxima película, es importante sumar el reino de Sarasaland a las películas de Mario, porque eso traería novedades y nuevos escenarios que no fueron mostrados en la primera animación. Ya sabes qué hacer, pide una pizza con champiñones y ven a disfrutar todo lo que probablemente sucederá en la próxima película de Mario. Está comenzando otro Cine Wave. Toda película que tiene una escena post créditos, tiene la intención de hapear al público para la continuación de la historia, y con Mario no fue diferente. Una escena como esta muestra que la aventura no ha terminado, y como el universo de Mario es muy grande, la producción no tuvo otra opción más que dejar algunas cosas fuera de la primera película. Pero esta es una excelente noticia porque también significa que tendremos más adaptaciones. En la escena que cierra la película de Mario, vemos que el huevo de Yoshi, el fiel dinosaurio del héroe, quedó atrapado en el subsuelo de Nueva York. Pero para los fanáticos de los juegos, esto puede haber sonado extraño. ¿Por qué el huevo del ayudante de Mario iría a parar al mundo humano si en la película fue la nave de Bowser la que acabó siendo absorbida hacia Brooklyn en Estados Unidos? Ahí es donde comienza una de las principales teorías para la próxima película. Solo podemos concluir que este huevo estaba en la nave del villano y la razón es el mago supremo de los Koopas, El Kamek. En el juego Super Mario World 2, Yoshi Island predijo que en el futuro el fontanero y su hermano Luigi serían grandes enemigos de los Koopas, así que decide secuestrarlos cuando aún son bebés. Mientras Luigi es llevado al castillo de Bowser, cae en la isla de Yoshi, y esta es la primera interacción entre el héroe y su dinosaurio. Pero si en la película es el huevo el que estaba en la nave, entonces lo que pudo haber sucedido es que Kamek secuestró a Yoshi en lugar de a los hermanos y que debe haber previsto que el dinosaurio sería importante en la derrota del gran rey de los Koopas. Si esto realmente fue lo que pasó, entonces en la próxima película veremos un poco sobre la infancia de Mario y Luigi, y que en realidad el destino de ambos ya había sido predicho por el gran ayudante de Bowser. Quizás el dinosaurio incluso obtenga un nombre propio, porque para quienes no lo saben, Yoshi es en realidad el nombre de la especie de reptiles amigables que ayudan a Mario. Ahora una cosa que puede volver locos a los fanáticos en el cine será la probable llegada de Boshi, el gran rival de Yoshi. También es un dinosaurio que solo aparece en un juego, Super Mario RPG 7 Stars, pero tendría todo el sentido incluirlo en la película para hacer frente a Mario, ya que es este personaje quien desafía a Yoshi a carreras. Y hasta sabemos qué villano podría montar a este dinosaurio, pero hablaremos de eso más adelante así que quédate hasta el final. Y si te encantaría ver a los dinosaurios apostando una carrera, comenta con hashtag Yoshi para que nos enteremos. Uno de los grandes destacados de la primera película fue la princesa Peach, y el personaje fue una gran sorpresa porque en los juegos antiguos casi siempre fue el ejemplo de la damisela en peligro, pero la película cambió esa dinámica. Tanto en la película como en los juegos, el personaje es la líder del reino de los champiñones, pero la primera animación para el cine trajo una historia de fondo más compleja. Peach no sabe de dónde viene y al igual que Mario, llegó al hogar de los Toads por casualidad. No recuerda nada ya que era una niña, pero tenemos algunas pistas sobre su lugar de origen. Mira la escena en la que la princesa atraviesa el portal cuando aún era una niña. Si prestas mucha atención a la falda de la pequeña, verás que hay un estampado de estrellas y lunas en la costura. Recuerda que en las películas nada es por casualidad, y este detalle puede ser una pista. Justo después del recuerdo de Peach sobre el día en que llegó al reino de los champiñones, ella menciona que la galaxia es muy grande, y esta es otra referencia sobre las estrellas. Hay otro personaje en el universo de Mario que bien podría ser un pariente de nuestra princesa, y ella apareció en Super Mario Galaxy. Se trata de la princesa Rosalina, que es la guardiana del universo y en los juegos fue desarrollada para ser una pariente de Peach, pero la idea terminó siendo descartada. Aún así los desarrolladores decidieron mantener a ambos personajes a pesar de que son muy parecidas. De hecho, una de las teorías de los fanáticos es que Rosalina podría ser la hija de Peach, pero eso no tiene sentido porque Rosalina tiene cientos de años. Y lo que realmente tendría lógica sería lo contrario, que la princesa Peach sería la hija de la princesa Rosalina. Cabe recordar que no hay ningún personaje que sea tan parecido como Peach como la protectora de las lumas, y vemos que hay un luma en la animación haciendo total referencia a la princesa Rosalina. Sin duda, esta relación entre las dos será explorada en la segunda película, y descubriremos que Peach es una princesa no solo de los champiñones, sino también de las estrellas. Bowser no es el único villano de Mario, también existe el tipo que literalmente es el anti-Mario, Wario, que es la copia malvada de nuestro héroe. Apareció por primera vez en los cómics del fontanero, pero en Yoshi Island se establece que él es uno de los Star Children, que son niños muy especiales con gran poder, según Kamek, y fue en esta visión del mago Koopa que decidió secuestrar a los hermanos. Wario podría ser perfectamente la persona que montará a Boshi, ese rival de Yoshi, del que hablamos, ¿recuerdas? La idea sería que los dos personajes puedan entrar en conflicto precisamente debido a alguna profecía de Kamek. Es claro que si Wario aparece, otros dos antagonistas también harán su aparición, su novia Nona y Waluigi. Así como Wario es el opuesto de Mario, Waluigi es el opuesto de Luigi. Como mencionamos, no se sabe si habrá espacio para el romance de Luigi con la princesa Daisy, pero es probable que Waluigi aparezca para interrumpir. Así como en la primera película tuvimos un vistazo al juego Luigi's Mansion, la nueva adaptación para el cine puede seguir dos aventuras que se unen al final. La primera sería con Mario y Peach intentando revertir algún mal que Wario pueda haber causado en el reino de los champiñones. Y la segunda sería con Luigi y Daisy luchando contra fantasmas y contra Waluigi. De esta forma sería posible explorar los dos romances. Claro que para que esto suceda, personajes como Bowser y Donkey Kong necesitan quedar fuera de la próxima película. Pero no te pongas triste, esto significa más tiempo en pantalla para los nuevos personajes. En los juegos se sabe que Waluigi está enamorado de la princesa Daisy, pero ella nunca le corresponde. Es decir, el villano viene para hacer de la vida de Luigi un gran dolor de cabeza. Y para que estés al tanto del canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Un villano muy probable para la secuela sería el hijo de Bowser, que tiene el mismo nombre que el rey de los Koopas. Bowser Jr. es un príncipe destinado a comandar a los Koopas. Con la derrota y prisión de su padre, probablemente él será quien esté detrás del ejército. Y nuestra teoría es que el hijo del villano esté siendo manipulado por Kamek. Sabemos que Bowser Jr. es mucho más inteligente que su padre. En el juego Super Mario Sunshine se transforma en una versión maligna del héroe, el Shadow Mario, y con eso causa mucha confusión en el reino de los champiñones. Este personaje desea mucho agradar a su padre y en la próxima película seguramente querrá liberar a Bowser de la prisión de los Toads. Una curiosidad es que él llama a la Pich Mamá. Parece que la obsesión del padre se ha transferido al hijo. Has visto a lo largo de todo este video que parece que toda la trama de Mario 2 depende del villano Kamek, ya que fue él quien secuestró a Mario y Luigi cuando eran niños. También debió haber secuestrado a Yoshi y tuvo la visión sobre los Star Children. Sin duda él será el Koopa que manipulará a Bowser Jr. para atacar el reino de los champiñones. E independientemente de si es o no el antagonista principal, está más que claro que será el centro de la confusión. ¡Guarden mis palabras! Kamek no es el secuaz de segunda clase que muchos fans que solo han visto la película piensan. Para quienes conocen los juegos, seguramente tendrá un papel importante no solo en Mario 2, sino también en próximas adaptaciones. Si Mario tiene a Ish y Luigi tiene a Daisy, sepan que Yoshi tiene a Birdo, una dinosaurio o hembra rosa que lo acompaña. Sería un desperdicio no traer a la compañera de Yoshi a la pantalla del cine, por lo que ella debe ser uno de los nuevos personajes en la segunda película. Nintendo e Illumination Studios están haciendo una exitosa asociación para adaptar los juegos de la empresa. Y una buena noticia sobre la continuación de Mario es que probablemente anunciarán una película del universo de Zelda. Tal vez los personajes no aparezcan en la secuela de Mario, ya que los universos no se conectan fuera de los especiales deportivos de Nintendo. Por lo tanto, es probable que no se mezclen, pero el éxito de esta película será la puerta de entrada para una aventura de Link en el cine. ¿Qué opinan de esto? Mario 2 está previsto para el 3 de abril de 2026, y la película ya está en producción. En 2025 tendremos más novedades, seguramente las primeras imágenes y un tráiler completo. Pero hasta entonces, para que sigas divirtiéndote, hemos elegido otros dos contenidos para que veas. Nos vemos en el próximo video.